La Palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente, amén. Bendito Dios y Padre, háblanos Señor, háblanos a través de Tu Palabra, Señor, lo que quieras decirnos, que cada uno de nosotros tengamos un corazón abierto, dispuesto Señor, al desafío que quieres presentarnos en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús, amén. Amén hermanos. Pues estamos en pre-campaña, yo no sé ustedes, aquí hacemos muchas campañas, ¿verdad? Y la verdad es que estoy muy emocionado, me da mucho estar una vez más con ustedes aquí teniendo este privilegio, este honor y gracia del pastor que en esta ocasión me invitó a compartir el mensaje de pre-campaña. Y hacemos muchas campañas en la iglesia, ¿verdad? Y cada vez que hay una campaña, me imagino la película de Corazón Valiente, no sé si ustedes se lo imaginan así, a William Wallace así con su caballo, andando de un lugar hacia el otro y invitando a todos los demás a decir, vamos a ir a la batalla. Y todos están así como, no quiero, no, a ver, tranquilo, si estamos aquí descansando, tranquilo, pues qué pasa, ¿no? Pero él está firme y le está diciendo, tenemos que hacer esto. Entonces, justamente este es un sermón de pre-campaña en el que buscamos que el Señor nos desafíe, que el Señor abra nuestros corazones. Entonces, vamos a empezar hoy con la pre-campaña. De hecho, todas las iglesias de la red estaremos iniciando con esta campaña oficialmente el próximo domingo. Esta es la pre-campaña, pero el domingo próximo vamos a empezar ya como tal la campaña. Por eso el desafío, el sermón de este día es desafío a ser pescadores de hombres. Fíjense cómo dice Mateo 4, del 19 al 20. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué maravilloso versículo, ¿no? Ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Es cierto, hermanos, que déjenme introducirme de esta manera, en las empresas, en las compañías del mundo, una empresa que se diga que es formalmente competitiva, digamos que es formal, las empresas tienen una misión y una visión, ¿verdad? Porque eso les da, digamos, sentido, les da, digamos, un propósito. Nada más por decirles aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la misión de Google, aquí la busqué, dices, de Google es organizar la información en el mundo para que sea útil y accesible. ¿Algún día tenemos alguna duda, queremos encontrar, queremos saber de algo? Lo buscamos en Google y lo encontramos, ¿verdad? Pero su visión es ser el motor de búsqueda más importante del mundo. Y pues como que ahí van, ¿no?, en su misión y visión. ¿Y qué opinan de Disney? Su misión es hacer a la gente feliz en todo el mundo. Y esos tipos bárbaros, ¿no? En los juegos, en los parques de diversiones, pues sí, a los pequeños les encanta ir. La visión es, la misión de Disney es convertirse en el más grande productor y proveedor de entretenimiento e información del mundo. Y también como que ahí van, ahí parece que la están haciendo bien, ¿verdad? Bueno, hermanos, acá en OREP también tenemos una misión y una visión. Y yo no sé cuántos aquí, a ver, así levanten su mano, cuántos aquí ya tomaron su curso de membresía. Ah, pues más o menos, ahí vamos, ¿verdad? A lo mejor algunos alumnos que están aquí conmigo también les vamos a hacer examen ahorita. ¿Por qué? Porque aquí en OREP también tenemos misión y visión. Los que somos parte de OREP, cada uno de nosotros sabemos que tenemos una visión. Es decir, una respuesta a la pregunta, ¿para qué existimos? Algo que nos da sentido, que nos da propósito. Y esta es la visión, la visión de la Iglesia Bautista OREP es ser verdaderos discípulos de Jesucristo comprometidos con la gran comisión. Y como una explicación práctica de esto tenemos una declaración de misión, es decir, una respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en el día a día? Eso es lo que es nuestra misión, lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Cada vez, en cada momento, cada vez que nos reunimos, en cada momento estamos haciendo esto como Iglesia. Eso es lo que hacemos. Y la decimos por medio de un acróstico. Qué raro, ¿verdad? Un acróstico, para que sea fácil de recordar, ¿verdad? Pero nuestra misión es, con un acróstico, la palabra pesca. Y por eso les decía, la clase de membresía, si ya la tomaron cada uno de ustedes, seguramente se lo sabe. Y si no, hermanos, ahora que termine la campaña nos metemos, pero de todas formas lo vamos a estar estudiando. Pero la palabra pesca, proclamar el Evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas. Qué maravillosa misión tenemos en esta iglesia. Como podemos ver, se trata de dos cosas muy importantes. Esta, la misión y la visión. No podríamos ser una iglesia sana sin misión y sin misión. No diríamos, oigan, ¿qué hacen? Si está muy padre reunirnos, que nos vemos cada domingo. O a lo mejor mujeres allá se reúnen y después se van a desayunar. O a lo mejor los jóvenes, después del culto juvenil, pues igual se echan su cafecito y demás. Está padre. Pero hemos definido una misión y una visión para cada uno de nosotros en esta iglesia. Por eso conviene que lo aprendamos todos y lo tengamos muy presente. De eso se trata la vida cristiana. Eso es lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesucristo, viviendo la visión y la misión. Ahora bien, esto debe estar presente en nuestra vida todo el tiempo. Sin embargo, en las semanas siguientes seremos desafiados a profundizar en esto. Por ello, por medio de la campaña, Llamados a Pescar. Así lleva como título esta campaña, Llamados a Pescar. Y en los siguientes domingos, hermanos, vamos a ser desafiados por el Señor a aprender, a profundizar en las enseñanzas. Entonces, iniciaremos la próxima semana y hoy nos corresponde considerar las implicaciones para tomar una decisión. Ya dijimos, como William Wallace ahí diciéndolo, los quiero animar, hermanos, esperemos que seamos desafiados por el Señor. Número uno, hermanos, no se trata de una invención nuestra. No es como que se les ocurrió a los pastores de la red o al pastor. No, ellos se reúnen cada martes y de hecho estuvieron platicando un poco de esto, pero no fue una ocurrencia de ellos, es una instrucción del Señor. Se trata de algo muy fundamental que el Señor hizo a sus discípulos. El Señor hizo a sus discípulos, ¿no? Les dijo, ya lo leímos, ¿verdad? Vengan y los haré pescadores de hombres. Se trata de un desafío a ser cristianos, tal como el Señor lo planeó y lo desea, y no de acuerdo con nuestros distorsionados gustos. Me encanta a veces con mis hijos, a veces los medio los empujamos, decimos, es que tienes que ir a la escuela. A mis hijos les gusta ir a la escuela, pero en ocasiones no se los llevamos a una clase de otra cosa, yo no sé lo que ustedes quieran, a lo mejor de natación. Y no les gusta el agua, no les gusta nada, ¿verdad? Pero ustedes, ustedes y yo sabemos, somos adultos, que el niño debe aprender natación porque le va a ser bien en algún momento, para evitar justamente un accidente, para que pueda divertirse después sanamente con sus amigos. Pero el niño a lo mejor no quiere, ¿verdad? Yo no quiero ir. Y se pone a llorar y te hace un berrinche y no quiere ir. Y entonces lo obligamos, ¿verdad? A veces queremos imponer nuestros gustos con el Señor también y decimos, no, yo no quiero, yo no quiero, no me muevan. Yo estoy bien, estoy bien, pero cuando el Señor nos da un convencimiento, me encantan mis hijos porque a veces sí me la hacen de emoción dos o tres ocasiones y ahí lo estoy empujando, lo estoy empujando y después de llorar y demás, salen de su clase y me dicen, papá, ¿qué crees? Sí me gustó, me gustó la clase y esperemos que así sea también con nosotros. Vamos a ver ahora el siguiente pasaje que nos lo presenta, vamos a leer Mateo 4, 18 al 25, adelante hermanos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. ¡Vengan! ¡Síganme! Les dijo Jesús. ¡Y los haré pescadores de hombres! Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedego, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, y dejaron enseguida la barca y a su padre, y los siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sí, amén. Qué maravillosa historia, ¿no hermanos? ¿Se lo imaginan ustedes? Imagínense que están ahí a lo mejor en su puesto, en el mercado, en el tianguis, yo no sé, ahí en su negocio, en el comercio, en la tienda, y estamos ofreciendo los servicios. Y de repente llega alguien y les dice, hey, hey, sígueme, ahora tú ya has trabajado años en tu negocio, estás ahí trabajando y has dependido muchos años, te ha costado mucho tiempo levantar ese negocio. Llega el Señor y te dice, ven, sígueme. Qué maravilloso desafío para los discípulos, ¿verdad? Pero fíjense, lo que se nos narra en este pasaje respecto al llamamiento de los discípulos, era algo que regularmente sucedía en el mundo grecorromano. Entre los griegos se contaba una historia de Sócrates cuando salió a la calle y encontró a un tal Genofón. Un tal Genofón, suena como enojón, ¿verdad? Pero Sócrates se encontró con un Genofón, ahí tienen un nombre por si le quieren poner a su hijo, a su nieto. Y le hizo varias preguntas. Sócrates le dijo, oye, Genofón, ¿sabes dónde hay leña para calentar la casa? Y Genofón respondía, sí, yo sé, por acá, yo conozco la ciudad, debe ser por aquí. Oye, Genofón, ¿sabes dónde es la parte más hermosa del río? Sí, la conozco, entonces lo llevaba, ¿verdad? Y entonces empezaba a hacerle preguntas y a cada una de las preguntas contestó Genofón según sabía. Pero luego le preguntó el filósofo, el filósofo Sócrates, ¿sabes dónde los hombres se hacen sabios y virtuosos? Y Genofón dijo, no. Y entonces Sócrates le dice, sígueme y aprende. Un desafío, ¿verdad? Podemos ver en ese momento de la historia, la gente estaba ávida, ¿verdad? Por encontrar nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, de tener a alguien a quien seguir y aprender. Podemos decir, todo hombre con ideas debe compartirlas a otros. Es muy triste, yo no sé, ustedes hermanos, pero a veces en las compañías, ¿verdad? A veces hacen sus mesas de trabajo y ya dicen, las metodologías, hay que empezar las metodologías de mejora continua y empiezan las lluvias de ideas. Y es muy triste cuando alguien tiene una buena idea y se queda callado, así como que le da pena, no sé, tiene temor y demás. No, que tengamos una idea. Cuando una idea es muy buena, debe ser compartida a las demás personas. Si las ideas son importantes, trascendentes y vitales, debe compartirlas al mundo entero. Cada uno de los inventos, las innovaciones que han habido tecnológicas, pues sí, nacieron en un punto y después hicieron un boom, ¿verdad? Para lograrlo, debe encontrar personas en las cuales sembrar ideas y hacer germinar revoluciones. Encontrar personas en las cuales sembrar ideas y hacer germinar revoluciones. Jesucristo también salió a la calle a buscar hombres para sembrar su mensaje del reino. Fue a la calle y dijo, quiero encontrar personas en quienes confiar, en quienes pueden cargar esta misión. Mateo ubica este suceso justamente después del bautismo de nuestro Señor y su enfrentamiento con el mal en el monte de la tentación. Es decir, que una vez que se había sumergido en el mundo, justamente después de haber vencido al impostor en el monte de la tentación, sale a las calles de Galilea a buscar hombres, seguidores que estuvieran dispuestos a compartir la misión de establecer su reino. Del mismo modo que el profeta Isaías, vamos a leer Isaías 9.2, El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Lo profetiza, Jesucristo trae la luz de su verdad a los pueblos en tinieblas. Y su mensaje es muy sencillo, leamos en contexto anterior inmediato. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Vemos aquí hermanos un claro desafío al arrepentimiento. Les dice prepárense, regresen, dispónganse al cambio, dispongámonos al milagro de la restauración, reconozcan lo que son, atrévanse a hacer algo más. Es decir, cambia, sé otro. A lo mejor cuando estamos trabajando en un negocio, y estamos viendo y estamos como dicen, estoy picando piedra, le estamos echando ganas, pero las cosas pues no se dan y solamente tenemos pérdidas y no sé, gastos que cubrir y deudas, pues decimos, no, mejor ya voy a dejar esto por la paz y me arrepiento y busco algo mejor, ¿verdad? Porque ya aprendí que por ahí no iba y entonces seguimos adelante. Aquí también, estamos caminando fuera del camino de Dios, a lo mejor estás caminando en un sentido que no es justamente el plan de Dios para tu vida, arrepiéntete y sigamos por el camino de Dios, entonces encontraremos plenitud para nuestra vida. Cambia el rumbo, regresa al plan de Dios para tu vida, cambia, cambiemos hermanos, seamos otros. Pero también esto es un claro anuncio a una revolución espiritual, una revolución espiritual. Es decir, Dios se ha dignado a acercárselos, Él está entre nosotros, Su presencia es ahora presente. Aprovechemos el milagro y el privilegio, una propuesta de revolución y de transformación. Pero lo más extraordinario es que Dios nos quiere usar a ti y a mí, hermano. Nadie hubiera dado un cacahuate por mí, por cada uno de nosotros, seguramente nadie nos hubiera escogido, pero el Señor sí está dispuesto a venir, dignarse, acercarse a cada uno de nosotros y decir, ven, sígueme. Esto me recuerda, me recuerda mucho cuando yo estaba en la prepa, esta semana cumplí 10 años de casado con mi esposa, fíjense nada más, 10 años. Pero, gracias, gracias. Pero antes, antes duramos 11 años de novios, o sea, tenemos 21 años de conocernos, no, imagínense nada más, más o menos, ¿qué dicen? Pues que andaban a los 6 y 8 años, andábamos a los 14 y 16 años, hermano. Fíjense nada más, pero me acuerdo mucho que había, que platicábamos, ¿no? Y me decía, no, es que la maestra de geografía como que no te quiere, y yo, ¿cómo que no me quiere? Dice, no, es que dice que no me junte contigo, que tú eres como de mala influencia. ¿Y yo, en serio? Seguramente sí, estoy seguro que sí. El juicio no estaba mal de la maestra. Yo no valía ni dos cacahuates, ¿verdad? Y así el Señor, así el Señor. Seguramente para los parámetros del mundo, estamos fuera, estamos apartados. Pero el Señor ha venido y dice, sí, ustedes, mis hijos, mis discípulos, quiero escogerlos para llevar mi mensaje a todo el mundo. Un claro anuncio de una revolución espiritual. Entonces, hermanos, vamos a empezar con los desafíos. Número uno, aceptemos el desafío con el corazón abierto. Aceptemos el desafío con el corazón abierto. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Caminaba junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos. Lo interesante es que cualquier otro rabino hubiera buscado a jóvenes, ricos, estudiosos, de esos que se mantenían en las sinagogas, porque tenían quien trabajara por ellos, ¿no? Pero Jesús escoge a cuatro rústicos pescadores, ni pobres, ni ricos, pero trabajadores esforzados y responsables, ni arrogantes, ni dueños de una gran cultura, más bien simples, comunes hombres, en lucha por la supervivencia. Los llama y los siguen porque tenían un corazón abierto a su mensaje. ¿Cómo hacen falta seres humanos y aún miembros de las iglesias con corazones abiertos? Es bien triste. A veces también vamos y tenemos una buena idea, ¿verdad? Y a lo mejor somos el claro ejemplo del Godín, como los Godínes, las crónicas de los Godínes, ¿se acuerdan? Los que vieron la serie en pandemia. Pero bueno, somos como el clásico Godín que tenemos una idea, decimos, sí, quiero, esta idea es buena, se la voy a decir a mi jefe. Y vas, le dice al jefe y el jefe, no, 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 a ver, tranquilito, no hagas nada, tú no hagas tranquilito, tú hagas como que no pasó nada y entonces no hacemos nada. Pues qué triste, ¿verdad? Que nos pongan así como el límite, exploremos, seamos abiertos a ideas nuevas, y entonces hacen falta seres humanos así, que estén abiertos a un cambio, a la transformación, a buscar estar mejor. Y en la iglesia de Jesucristo también hace falta gente, hermanos, miembros que tengamos corazones abiertos. Tenemos demasiado miedo a lo novedoso que lo rechazamos sin percatarnos que en ocasiones, en ocasiones podemos estar rechazando al Rey. En esta campaña, ahora mismo, ¿verdad?, podemos estar diciendo, bueno, a ver, tenemos otra vez campaña, si acabamos de pasar hace unos meses, que fue misión Jesucristo, ¿no? Y otra vez, sí, otra vez. No tengamos miedo a desarrollar ahora esta campaña, hermanos. Me parece que fue Jeff Bezos el que dijo, si haces solamente aquellas cosas que sabes que te van a salir bien, es probable que vas a dejar un montón de oportunidades sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, tengamos un corazón abierto y dispuesto a ejecutar, a llevar a cabo las cosas. Hermanos y hermanas, amigos, visitantes, abramos nuestro corazón de par en par ante el mensaje del Señor Jesús. No cualquiera lo recibe, no cualquiera lo sigue, sino sólo aquel que abre su corazón al arrepentimiento, al reino de los cielos que se acerque. No es lo mismo abrir el corazón a la religiosidad, ¿verdad?, que decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto?, ¿se trata de venir todos los domingos?, ¿es qué hora y media?, ¿dos horas solamente? Bueno, ok, sale el entro. No, 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 solamente eso. Y tampoco es nada más abrir el corazón a la socialización de la iglesia, ¿no? Ya dijimos que está bien padre que nos reunimos entre los cristianos y aquí salimos y echamos el cotorreo, platicamos, ¿cómo estás, hermano?, y algunos se van a comer, se ponen de acuerdo. Y está bien padre, la verdad, pero no solamente eso. Es abrir el corazón al reino de los cielos y al Rey Jesucristo. Que sí está bien padre, ¿verdad?, socializar, está bien padre que nos reunamos también, que lo tengamos, sí, como algo. Es el día del Señor. Yo me alegraré con los que le digan a la casa del Señor, iremos. Está bien padre también, pero abramos el corazón al reino de los cielos y al Rey Jesucristo. Entonces, aceptemos, ya dijimos, aceptemos el desafío con el corazón abierto. Número dos, aceptemos el desafío con la mente abierta. Vengan, síganme, está bien padre como lo lee el hermano Mike, ¿verdad?, hey, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Ser pescador no era una tarea fácil y actualmente no es una tarea fácil y mucho menos lo fue en aquella época. Requería mucho esfuerzo y ciertos conocimientos. El pescador debía conocer costumbres de los peces que había de pescar, debía conocer el momento exacto, el lugar adecuado, la carnada precisa y el movimiento de las redes, el arte de bajarla, de lanzarla, levantarla. Además, debía tener mucha paciencia, perseverancia y coraje para lograr su trabajo. En la mañana me dio un poco de risa porque por ahí a un hermano se le activó un sonido, ahorita les digo cuál, pero me dio risa porque estaba más o menos pasando esto de cómo los pescadores deben de tener cierta habilidad y la verdad que sí, antes de contarles, les voy a decir, alguna vez salí con mi familia, con mi esposa y mis padres y fuimos a una playa, no recuerdo, y estábamos en la playa, íbamos por ahí, como un tour de buceo y el pescador, bueno, el que iba a la lancha nos dice, oigan, ¿qué quieren comer? Y nosotros dijimos, ¿cómo que qué? Pues nos van a llevar a algún lugar. No, 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 ¿qué quieren comer? Aquí yo voy a bajar y se los voy a pescar. Dijimos, órale, pues a ver, como que hay, lo que ustedes me digan. Y entonces dijimos, pues a ver, ya nos puso ahí algunas opciones y dijo, órale, denme unos minutos y se lanzó. ¿Quién sabe cómo le hizo? De verdad, yo no sé, se ha de haber tardado como tres minutos y nos trajo unas langostas, nos trajo unas langostas y yo dije, guau, ¿cómo le hizo? O sea, sabía, seguramente sabía dónde había, pero qué impresionante, es seguramente una habilidad que debemos ganar. Y yo decía, ahora les voy a contar, yo decía, seguramente si yo, si yo me dedicara a eso de la pesca así, sin saber, sin tener conocimientos de nada, seguramente lanzaría mi caña, no sé, ya estaría esperando y seguramente me desesperaría, ¿verdad? Pero en una de esas, me imaginé en la mañana, en una de esas me imaginé, si pasa uno de esos peces grandote y me lleva, y me lleva, entonces voy a ponerle este sonido de, y se marchó. Es que en la mañana sonó, yo dije, estaba más o menos eso y estuvo chistoso. Pero sí, 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 seguramente un pescador debe tener muchas habilidades, debe saber cómo se mueven en las aguas, la hora más o menos y entonces debe tener paciencia, perseverancia y coraje para lograr su trabajo. La tarea de los que seguimos a Cristo también requiere que conozcamos la necesidad humana, la manera adecuada de acercarnos a los demás, el momento preciso, la palabra exacta y requiere de muchísima paciencia, valor, perseverancia, amor, cuidado, esfuerzo, etcétera. Quizás por ello, quizás por ello, los primeros discípulos que Jesús elige son pescadores, porque sabían de lo que se trataba y lo harían bien después según lo vemos en el libro de los hechos. Tenemos un trabajo que realizar. Jesús nos llamó para que hiciéramos algo, seamos conscientes de ello y digámosle sí. ¿Quién va a saber mejor que nosotros, hermanos? ¿Cómo nos movemos? En cada una de nuestras áreas sociales, a lo mejor eres joven y a lo mejor te mueves en la escuela, pero sabes, identificas perfectamente. Ese chavo, ese chico, algo no está bien con él, ¿verdad? O a lo mejor en tu negocio, en tu trabajo, Godín, no lo sé, en lo que sea, podemos identificar y sabemos las necesidades humanas, nos damos cuenta muy fácil. O en ocasiones con nuestros amigos, a veces no sabemos ni cómo, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo voy a platicar alguna cosa del Señor y qué van a decir? ¿Verdad? ¿O cómo le, cómo, qué tengo que hacer? Estoy seguro que cada uno de nosotros podemos encontrar momentos perfectos para poder compartir la palabra de Dios. Ayer, ayer celebramos el cumpleaños de mi hija que cumplió siete años y llegó una amiga, una mamá de una de sus amigas. Y me dice, oye, felicidades por los diez años que cumplieron. Oye, pero qué bonito texto pusiste ahí en el, qué bonitas palabras pusiste ahí en el Facebook. Y yo, le dije, me dijo, ¿son tuyas? O sea, ¿son tú, ¿te lo imaginaste o son de tu ronco pecho? Y le dije, no, lo saqué de la Biblia. Me dijo, ¿qué? ¿de la Biblia? Le dije, sí, de la palabra de Dios lo saqué. Y le dije, ¿y qué crees? O sea, es mi libro, es mi libro favorito. Me gusta leerlo, le da propósito a mi vida, le da esperanza, le da confianza. Y me dijo, ah, lo voy a leer, me voy a meter un poco a eso. Pero a veces podemos encontrar momentos adecuados para ir y compartir la palabra de Dios. Y así como esa, tenemos muchas oportunidades, ¿verdad? A veces, le he platicado a mi esposa, a veces en la oficina estoy así, normal, tranquilo, platicando con algunos otros. Y de repente llegan amigos, colaboradores mayores que yo y me dicen, no, Víctor, quiero hablar contigo. Y ya me llevan a algún lugar apartado y me dicen, es que tengo este problema, esta dificultad. Y de veras que me siento en la iglesia. Digo, ah, pues a ver, platícame. Y entonces me empiezan a platicar una historia, ¿verdad? Pero justo, o sea, no les digo, sí, hazlo, no hazlo, tienes que ser, no. Busca al Señor, acércate a Dios, porque esa es la necesidad principal que tienes que resolver. Y el Señor te va a mostrar su plan y las cosas que quiere hacer en tu vida. Y creo que está dando resultados. Entonces, hermanos, tenemos un trabajo que realizar. Jesús nos llamó para que hiciéramos algo, seamos conscientes de ello y digamos que sí, que la próxima vez que se presente una oportunidad, digámosle que sí, hagámoslo, aceptemos este desafío con el corazón abierto, con la mente abierta y aprovechemos esas oportunidades. El Señor se fue en ti y en mí, porque conocemos esa necesidad humana. Estamos rodeados de personas, de amigos, familiares, a quienes podemos compartirles el amor de Dios. Digamos que sí. Número tres, aceptemos el desafío con disposición para pagar el costo. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Se cuenta que un tal Esquines le dijo a Sócrates, soy pobre, no tengo nada que darte, pero me doy a mí mismo. Y Sócrates le contestó, me estás dando lo más precioso que se puede ofrecer. El Señor Jesús no buscaba de nosotros otra cosa que nuestras vidas. ¿Qué les dijo? Vengan, vengan a mí. Y los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y ellos, ¿qué hicieron? Al instante, ¿verdad? Yo decido, a ver si voy a dejar todo atrás y decido seguir al Señor. El Señor tenía una promesa para ellos y los haré pescadores de hombres. ¿Qué tienes que hacer? Solamente decir que sí. El Señor eso busca de nuestras vidas, de nosotros, ofrecer nuestra vida entera. Entonces, el Señor Jesús no buscaba de nosotros otra cosa que nuestras vidas. Era la vida misma, la vida toda, lo que cada discípulo necesitaba entregarle para ser su seguidor. Y sigue siendo así. Aquellos, al instante, abandonaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Ya dijimos, como si estuviéramos en el comercio, en el mercado, ¿verdad? Allí estábamos ordenando, yo no sé, la fruta y entonces es nuestro negocio, lo tenemos ya bien ordenadito. Y de repente llega alguien y nos dice, ¡Hey! ¡Vengan! Dice, al instante, dejaron lo que estaban haciendo. Y bueno, más adelante vemos, ¿verdad? Pero también, ahí estaban en una embarcación, incluso con sus familiares, con sus padres y dejan absolutamente todo. Ahí se queda eso. Yo tengo un camino mejor, puedo escoger un camino mejor. Al instante, abandonaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Dejaron la seguridad de sus trabajos por medio de los cuales sobrevivían de alguna manera. Dejaron lo que había sido la seguridad de su propia familia para seguirle. Es decir, se negaron a sí mismo. Déjame ver. Híjole, sí, 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 pero mañana. No, 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 ya, ahora sí, el próximo domingo. No ellos en el instante, ¿verdad? No me acuerdo quién me mandó por ahí un pequeño video, así como un, como dicen, un reel o un estado o algo así. Entonces, que era así, era un agente de ventas y les dice, oigan, pues ya decidanse, me tienen aquí una hora esperando y no sean, les he respondido cada una de las preguntas y no se deciden, no quieren comprar el carro, sí o no. Y entonces acá nosotros igual decidamos, decidamos al instante, dígamosle que sí, dejemos todo atrás. Es negarnos a nosotros mismos, decir, sí, Señor, te sigo con toda mi vida. En una palabra, abandonaron estos su modo de vida por haber encontrado una mejor razón para vivir. Eso significó un sacrificio, una entrega total, un darse enteramente a aquel que les había impresionado por su mensaje y les había llamado a seguirle. Jesús sigue llamando a gente que le siga, pero aquellos que le siguen deben tener la disposición para pagar el costo, porque vivir para Cristo es una felicidad, es una bendición, es un honor y es gratis y además es por gracia, pero no es barato, sino que exige la entrega de todo nuestro ser. Ya dijimos, el Señor no te pide poco, no te pide mucho, te pide todo, entreguémonos totalmente, entreguemos todo nuestro ser, ya dijimos, seguir al Señor Jesucristo es felicidad, bendición, honor, es por gracia, aceptemos ese desafío, hermanos. Número cuatro, aceptemos el desafío con un serio compromiso con la misión, fíjense cómo dice el versículo 21 al 23, más adelante, más adelante, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes, Jesús lo llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A partir de este pasaje se nos dice de una especie de resumen de lo que fue la actividad del Señor Jesús. Ahorita lo vamos a ver detalladamente, pero estaba enseñando, estaba predicando y estaba sanando. Pero él no estaba solo, Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, dos pares de hermanos galileos que lo acompañaban y aquí lo que hacían, enseñando, apelando a sus mentes les hablaba de las verdades ignoradas hasta entonces por ellos. Comenzó haciéndolo en las sinagogas hasta que su mensaje fue de tal manera opuesto al tradicional que no pudo hacerlo más allí y terminó predicando en los desiertos en las afueras de las ciudades y en todo esto sus nuevos discípulos estaban con él. Les estaba enseñando cosas que no sabían, ¿verdad? Me acordé cuando estaba leyendo el sermón, me acordé de… Bueno, es que ustedes entiendan hermanos, también me gusta ver películas de Disney ahora con los pequeños, me gusta ver las películas y de repente también me emociona así los ve a ellos así como que quieren llorar y yo también le emociono, ¿verdad? Pero me acordé de la película de Aladín cuando le dice a la princesa ven, confías en mí y ella le dice pues órale, vamos, me subo, ¿no? y se sube y empieza a cantar yo te quiero mostrar, yo te quiero enseñar y no, entonces me acordé justamente el Señor nos quiere enseñar cosas nuevas, maravillosas que son para nuestras vidas y salir justamente de las cosas que conocemos, a lo mejor solamente estamos en nuestro palacio, en nuestro castillo, está muy cómodo, está muy suave nuestra seguridad, pero el Señor quiere que vayamos, nos quiere enseñar cosas nuevas y nosotros también podemos hacerlo enseñando, ¿verdad? También predicando, apelando a sus voluntades, les enseñaba el reino y les llamaba a formar parte de Él, les predicaba, les enseñaba y les decía dejen aquello que hagan, ¿verdad? y vengan, formemos, establecer el reino del Señor aquí en la tierra, pero también sanando, apelando a sus necesidades físicas, veía por sus necesidades físicas, les demostraba palpablemente que tenía poder, sanaba y los liberaba de aquellas cosas que les ataban porque su reino era de libertad y les sanaba de enfermedades espirituales, de enfermedades de la mente y de enfermedades del cuerpo, pero lo más interesante es que durante el desarrollo de estas tareas no estaba solo, era acompañado por los seguidores a los que había llamado, siempre estuvieron sus discípulos con Él, todavía en el día de hoy el Señor no está solo, toda obra que Él realiza en el mundo la realiza por medio de los que ahora somos sus discípulos, el Rey Jesús sigue enseñando, predicando y sanando, pero no lo hace solo, ni por medio de sus ángeles celestiales, sino por medio de cada uno de nosotros, ¿verdad? el Señor tenía el derecho, tenía el poder para proclamar por sí mismo el mensaje del Evangelio, pero no era su plan, lo podría haber hecho Él solo, sí, podría decir, vamos, yo voy a hacer esto y voy a transformar el mundo, pero no era su plan, esa no fue su intención, su plan era usar a discípulos a fin de ganar, era usar discípulos a fin de ganar más discípulos, ese llamado a llevar fruto en la evangelización se extiende a todos los cristianos, hermanos, entonces, sí, somos llamados por el Señor hacer esta tarea, díganme una cosa, hermanos, y bueno, esto se aplica mucho para los que somos godines, ¿verdad? Pero a veces llega, no sé, el mero mero, el director, yo no sé cómo le llamen, el CEO, el VP, el presidente, el director general, el gerente general, no sé, pero a veces cuando toma alguien con confianza, pues esa persona regularmente se siente bien, ¿no? dice, el jefe me quiere, el jefe, el estoico de jefe, ¿verdad? Me lleva a todas las juntas, me lleva a cerrar negocios, me encarga los proyectos que son más indispensables, entonces, o sabes que confía en ti, ¿verdad? O sea, acá el Señor está confiándonos la tarea más maravillosa y que, bueno, a mí me daría temor, ¿verdad? De hecho, me da a veces, les voy a platicar ahí también otra cosa, pero me da temor, me da pena cuando, por ejemplo, mi papá me dice, oye, te encargo que hagas esto, esto, esto y esto, y yo a lo mejor estoy acá en el trabajo, le digo, ah, sí papá, yo al rato lo hago, ¿no? Y entonces, pues pasa el tiempo, los minutos, las horas, a lo mejor ya pasaron dos días y me habla mi papá, ¿qué pasó? ¿ya hiciste esto? Y digo, ah, ya no sé ni qué decirle, así te empiezo a tartamudear y le digo, sí, 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 ya, ya me voy a apurar, ya, ya, ahorita lo veo, ahorita, y ya me apuro, ¿no? mucho temor, me daría vergüenza, ¿verdad? decir, Señor, no quiero hacerlo, pero más bien que sea nuestra respuesta, sí, sí, Señor, sí, estoy dispuesto a seguirte, quiero ser pescador de hombres, a negarme a mí mismo y dejar todo atrás, abandonar eso que estaba haciendo, arrepentirme, tomar el rumbo que tú quieres para mi vida y ser un pescador de hombres, es lo que el Señor nos está llamando a hacer, ¿no le entusiasma hermano saberse ayudante de Jesús? ¿no le emociona ser acompañante del Rey en sus labores? ¿no les emociona eso? bueno, sí, que puede ser a lo mejor sí el director, el CEO, pero acá es el ser más maravilloso y poderoso del universo entero, ¿no le emociona ser su seguidor? ¿que el Señor les encargue su reino, las tareas del reino? cuando estemos seriamente comprometidos con la misión del Señor, le acompañamos en cada uno de sus planes, comprometiéndonos más y más a su misión, muy bien, un desafío más, aceptemos el desafío a ser pescadores de hombres, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, esto es una verdad que se cumple también en nuestros tiempos, muchos le seguimos, pero de la misma manera que en aquella época, no todos le siguieron como él quería que le siguieran, el día de hoy hay quienes dicen seguirle, y hay quienes le siguen de verdad, hay quienes dicen, sí, yo soy cristiano, a ver, ¿qué dice Juan 3,16? que saludos, no, este, no, que verdaderamente seamos cristianos, que seamos sus seguidores, que seamos discípulos, no solamente simpatizantes, de esos que únicamente van a la iglesia, cuando no hay otra cosa que hacer, cuando no hay compromiso, cuando no hay desayuno con la familia, cuando no cumple años la tía, la abuelita, sino que es el domingo, es el día del Señor, venimos a entregarnos en sacrificio a Dios, a convivir con la iglesia, a aprender, a edificar nuestras vidas, porque somos llamados a ser pescadores de hombres. Entonces, el día de hoy hay quienes dicen seguirle, y hay quienes le siguen de verdad, los historiadores de aquellos tiempos, nos ayudan a entender, que aquel lugar donde aconteció este llamado a pescar, era una zona pesquera muy próspera, y llena de vida, no sé cuántos aquí hayan ido alguna vez, a la central de Abastos, ahí mi hermano Oscar, Oscar Portillo, me ha enseñado ahí algunos trucos, para dónde estacionarme, dónde moverme, porque la verdad es que, es bárbaro, si te quedas así, medio caminando como despistado, te atropellan, o sea, seguro pasa uno de esos, que andan con sus carritos, con sus diablitos, y pum, te tumban, o te chiflan, o algo pasa, tienes que estar así como muy a las vivas, y me imagino que así era justamente, un lugar, en el que estaban los discípulos, y nuestro Señor, era una zona pesquera, muy próspera, y llena de vida, debieron ser muchos, los que estaban en aquella playa, limpiando las redes, arreglando las barcas, mercando los frutos del trabajo, debieron ser pescadores, comerciantes, esposas e hijos, que colaboraban con el oficio de la familia, podemos imaginar a mujeres, alimentando a los esposos, a los hijos, o hermanos, que regresaban de una gran faena, ya estaban a lo mejor, ya estaban todos regresando, y estaba toda la gente ahí reunida, unos comprando, vendiendo, cargando sus cosas, cada uno tenía las diferentes actividades, que llevar a cabo, y entonces aparece el Señor, es decir, que fue en medio de una gran multitud, y en horas de trabajo, que el Señor les presenta, aquel desafío, imagínense, en la hora pico, justamente donde tiene la venta más fuerte, entonces llega el Señor y te dice, ven, sígueme, ahora hermanos, no debemos entender, que era la primera vez, que lo veían, no, no fue así como que, hey, ustedes dos, vengan para acá, no, y así como que ya, no, ya eran sus discípulos, ya eran sus discípulos, el Evangelio de Juan, nos presenta la ocasión, en la que lo vieron por primera vez, y le conocieron al pasar, con él toda la tarde, ya habían pasado tiempo con el Señor, ya lo conocían, decían, es el rabí, es el maestro, pasaron toda una tarde con él, la noche de un día, pero ahora le estaba desafiando, a un compromiso más serio, a lo mejor nosotros también, ya somos sus discípulos, somos sus seguidores, venimos aquí, queremos crecer en el Señor, somos cristianos, y nos reunimos cada domingo, pero el Señor nos está desafiando, a llevar un compromiso más serio, más intenso, un compromiso total, un compromiso a no ser solamente, alumnos esporádicos, sino sus discípulos, de tiempo completo, no solamente esporádicos, y apenas hace unas semanas, platicaba con el pastor Eli, mi amigo, hermano mentor, y también con los hermanos, los líderes en la alabanza, y platicábamos, y poníamos un ejemplo, que seguramente, algunos de ustedes, si son futboleros, o si de cualquier deporte, pero si es en equipo, seguramente van a conocer, pero en un equipo de fútbol, regularmente, digamos, se hace el equipo, pero si le quieres entrar, es porque vas a llegar, es porque vas a llegar temprano, es porque además vas a aportar para el arbitraje, ¿verdad? Y aquel que falla, o sea, que llega tarde, que no llega a los partidos, que no coopera nunca, ese seguramente va a ser, va a ser así como que, no, a ver, tú no, tú este, pues como que no, ¿verdad? Pero aquellos que se deciden, que dicen, sí, yo sí le entro con todo, que están ahí, no importa, si me ponen en la banca, no le hace, yo soy parte de este equipo, ¿verdad? Y estaré listo en el momento en el que me digan, órale, sí, a calentar, porque ya te toca salir, entonces vamos a estar listos, ¿verdad? No seamos solamente alumnos esporádicos o jugadores esporádicos, seamos sus discípulos de tiempo completo. Entonces, ya dijimos, aceptemos el desafío con un corazón abierto, aceptemos el desafío con una mente abierta, aceptemos el desafío con disposición para pagar el costo, aceptemos el desafío con un serio compromiso con la misión, aceptemos el desafío a ser pescadores de hombres, de tal manera que le acompañemos en las labores que todavía realicen el mundo por medio de su iglesia, porque el Señor necesita seguidores y tú y yo podemos ser de ellos, tú y yo podemos ser de ellos, hermanos. ¿Entramos o qué? Vamos a ver un video con el pastor. Amén. Gracias, mi amado pastor y amigo querido. Dios te bendiga mucho. Gracias a Dios por el sermón que hoy nos ha dado a través de mi hermano pastor. Ahora bien, hermanos, déjenme concluir de la siguiente manera. Déjenme dar un mensaje pastoral ahora mismo aquí. Esto de ser pescadores de hombres es una invitación que el Señor nos hace a todos los cristianos de todo el mundo y de todas las épocas. Es decir, todo cristiano ha recibido este llamado a ser un pescador de hombres, porque para eso nos llamó Él y eso es lo que significa ser cristiano. Hemos recibido un mensaje y lo compartimos con otros. Sin embargo, conviene que nos comprometamos y como comunidad lo realicemos intencional y organizadamente. Es decir, estamos todos conscientes de que hemos recibido este llamado. Bueno, ahora como iglesia hagamos algo para que en forma intencional, aplicada, que en forma organizada le respondamos sí al Señor a este llamado que nos hace. Por eso les hago la siguiente invitación. Seamos parte de una campaña, seamos parte de un ejercicio, una estrategia y se llama Llamados a Pescar. La campaña Llamados a Pescar. Les explico de qué se trata. El reto incluye las siguientes tres dinámicas básicas de la vida de un discípulo. Tres, tres cosas muy básicas que son la vida del discípulo. Número uno, en lo personal, tengamos intensa vida devocional. El Señor dice que nos llamó para que estuviéramos con Él. Tengamos intensa vida devocional como individuos. Es decir, cada uno de nosotros intencionalmente tengamos vida devocional. ¿Cómo lo lograremos? Les propongo dos cosas muy sencillas. Leyendo los devocionales de la campaña Llamados a Pescar. Cada semana recibiremos todos nosotros si nos inscribimos en la campaña, si estamos de acuerdo en formar parte de ella, un pequeño librito sencillo. No es un libro impreso como los libros que usan otras campañas. Este es muy sencillo. Lo imprimimos nosotros mismos y serán siete devocionales para la semana. Leámoslos esos siete devocionales teniendo vida devocional, orando al Señor, escuchando su palabra, leyendo su palabra y comentándola con otros cuando nos encontremos. En segundo lugar, en esta vida devocional, tengamos un tiempo a solas con el Señor para orar y escuchar y orar por orar. y orar precisamente por las dinámicas y los principios que estaremos aprendiendo durante la campaña. De hecho, cada devocional tiene una tarea al final, algo que debemos hacer. Eso es en lo personal. Tengamos vida devocional intensa. En segundo lugar, en lo congregacional, reunámonos con la comunidad. No faltemos, ¿no? Ahora, es bastante sencillo no faltar porque, aunque no podamos asistir por alguna razón desde nuestra casa, podemos estar presentes. Reunámonos como comunidad, como grupo grande, es decir, los cultos públicos los cultos grandes. Dos cosas también sencillas. Asistamos todos los domingos a los cultos para experimentar bendición, recibir enseñanza y tomar decisiones. Y en segundo lugar, interactuemos con la iglesia por medio de las redes sociales. Durante esta campaña les voy a pedir a todos que sí pongamos ahí un like, un los amo hermanos, un abrazo, un motivo de oración, una fotografía, algo que mandemos todos nosotros para interactuar. Llenemos la red de nuestros comentarios. Es decir, el segundo elemento pues de la campaña es lo congregacional. Reunámonos como comunidad tercer elemento, en lo relacional, compartamos con la comunidad y esto me refiero a los grupos pequeños porque cuando vamos al grupo grande tenemos algo de comunión, pero no tan intensa como cuando nos reunimos en grupos pequeños. Tengamos eso, compartamos con la comunidad y en este caso tengo tres cosas que decir al respecto. Número uno, asistamos a una zarza, un grupo celular donde reflexionemos en las enseñanzas y compartamos experiencias para seguir en el proyecto. y si ya asistimos a una zarza, bueno, le propongo que asistamos al Instituto Bíblico para profundizar la enseñanza y crecer durante la campaña. Tendremos clases especiales. Entonces, usted puede estar, usted puede entrar al que quiera. Usted puede entrar a un grupo de estudio bíblico porque en todos los grupos, sea Membresía, sea Camino de Maús, sea Cursos Avanzados, sea el que sea, usted va a estudiar los temas de la campaña. Entonces, unámonos al Instituto Bíblico. Y en tercer lugar, unámonos a nuestro departamento, ya sea de mujeres sobre mujeres victoriosas, varones, matrimonios, más una millón de jóvenes en todas las áreas de los jóvenes, secundarios, prepos, universitarios, profesionistas, matrimonios, también, ya dije matrimonios, ¿verdad? Sí, más 30, fuego nuevo. Es decir, unámonos a nuestro departamento. En el caso de las mujeres, se reúnen cada semana y cada semana desarrollarán un tema relacionado con el tema de la campaña. Los demás departamentos, pues solamente cuando somos convocados, es decir, una vez al mes, aunque si algún departamento desea convocar a su gente a través del Zoom cada semana para estudiar los temas de la campaña, está en libertad de hacerlo. Sería muy bueno que lo hicieran, de hecho. Ahora bien, hermanos, al vivir estas tres dinámicas de manera sistemática, de manera natural, sucederán tres cosas. De manera natural sucederán tres cosas. En lo personal, otra vez, aumentará nuestro crecimiento, madurez y desarrollo como discípulos. otros notarán nuestro gozo, nuestro crecimiento. Se nos notará, pues, que estamos en campaña. Compartiremos con hechos y palabras lo que Dios hace en nuestra vida. Aceptaremos el reto de ser pescadores de hombres. Eso debe pasar en lo personal. Si vamos a cabo esta dinámica de manera intencional y somos parte de la campaña, llamamos a pescar. En segundo lugar, en lo congregacional, nuestra iglesia se fortalecerá y creceremos por medio de la llegada de nuevos creyentes y discípulos. Hemos crecido mucho durante la campaña de personas muy fuera de nosotros, muy lejos de nosotros que se conectan, pero es probable que también haya en nuestro barrio ahora que nos estamos juntando a nueva cuenta, ahora que salimos de nueva cuenta, parientes, familiares, amigos, compañeros, tendremos más gente a la cual amar, atender y discipular. En tercer lugar, bautizaremos en el nombre del Señor a muchos nuevos creyentes. Debemos bautizar en la celebración de la campaña o en algún culto especial después de que terminemos la campaña, debemos bautizar a todos aquellos que han creído en Jesucristo y que han crecido y que se han desarrollado y que han decidido ser discípulos de Jesús aceptando el reto llamados a pescar. Y en cuarto lugar, seremos una iglesia que glorifica a Dios cumpliendo con la gran comisión. Eso es entonces en lo personal, en lo congregacional, pero ahora en lo relacional y recuerde cuando me refiero a lo relacional, me refiero a las relaciones intensas, cercanas, íntimas de los cristianos. En esa área creceremos en amigos, hermanos, discípulos y compañeros de la fe. Porque la idea es que no seamos solamente personas que asistimos a un culto, nos vemos de vez en cuando, vemos la mollera del de atrás, del de adelante, perdón, el de atrás vela de nuestra o que se nos está cayendo el pelo, nos vemos de lado en lo relacional, creceremos también, creceremos, tendremos una nueva responsabilidad de compartir con otras personas, tendremos pactos de amistad, tendremos nuevas razones para el gozo cristiano y nos convertiremos, y eso es lo más hermoso de todo, nos convertiremos en pescadores de hombres, en personas que están puestas en esta tierra por el Señor Dios Todopoderoso para que compartamos eso que nos inundó a nosotros, eso que nos hace ser sus discípulos. Ahora, durante la campaña, estudiaremos exhaustivamente nuestra declaración de misión, ya se dijo al principio del sermón, pero déjeme decirles, nuestra declaración de misión dice proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor, orar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo, hay que aprendérnoslo todos, pero añadiremos una letra más que nos une a todo lo anterior y así formamos la palabra pescar porque con todo lo anterior de nuestra misión declaramos la palabra pesca, pero con una R reproducirnos formamos la palabra ahora pescar porque fuimos llamados a pescar. Hermanos míos, tomemos en cuenta lo siguiente, no tenemos que irnos a ningún lado como un retiro espiritual, tipo retiro espiritual o un curso de capacitación cuando usted se tiene que ir a no sé dónde y abandona la familia y nos vamos allá tres días o cuatro días o una semana a un retiro, no tenemos que hacer eso. Sí experimentaremos un retiro espiritual y sí recibiremos mucha capacitación intensivamente pero integrados a nuestra vida diaria. En la mañana me levanto, leo mi devocional, sigo adelante, voy al trabajo, hago lo que tengo que hacer, home office o voy a la oficina como sea y luego un día de la semana voy a mi grupo celular o a mi instituto bíblico o a mi departamento, el domingo voy al culto, es decir, en mi vida diaria haciendo lo que tengo que hacer siempre estaremos en retiro espiritual y en curso de capacitación pero integrado a nuestra vida normal. Además, no se trata de nada extraordinario lo que vamos a hacer durante la campaña no es nada extraordinario, inusual o atípico, no, se trata de lo que debería ser nuestra vida cristiana siempre. O sea, que viviremos durante este tiempo lo que debería ser nuestra vida cristiana siempre, con nuestra vida devocional, con nuestra vida comunitaria y con nuestra vida relacional, es decir, eso debería pasar siempre y lo haremos de manera organizada e intencional para que así vivamos a partir de ahora. Así que será un tiempo de mucha bendición, de aprendizaje y conocimiento más pleno de nuestro Señor. ¿Cuáles podrían ser nuestras excusas? Ya lo sé todo, ya estuve en una campaña antes y no pasó nada, no tengo tiempo, ¿cuál es su excusa, hermano? ¿Sabe qué? No voy a decir nada para contradecir esas excusas, nada. No merecen las excusas que las tomamos en cuenta, no voy a decir nada al respecto. Mejor le voy a dar una sola razón para ser parte de la campaña Llamamos a Pescar, más bien le voy a dar una sola razón, una sola, no muchas, una sola razón. El Señor nos dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa es la razón. Si usted acepta el reto, tómalo en cuenta, inscríbase, ahí están los datos en la pantalla y estarán en todas partes donde usted pueda verlos de nuestras redes sociales, inscríbase o llame a las oficinas, ya sea por correo electrónico o llame por teléfono e inscríbase y aceptemos el reto de Jesús porque Él dijo, venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios los bendiga, hermanos, les mandamos un abrazo, los amamos muchísimo y estaremos muy pronto ahí para seguir compartiendo la vida cristiana y formar parte de la campaña, por supuesto, ahí estaremos a partir del inicio de la campaña. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas, gracias por el predicador de hoy. Te pido todo en Cristo Jesús. Amén. por su palabra, hermanos, entonces, aquí está el desafío, el desafío de entrarle, hermanos, a esta campaña con todo. Dice el Señor, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Digámosle que sí al Señor, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor, te damos por este mensaje, Señor, este desafío que presentas a nosotros de ser seguidores tuyos, pero también discípulos comprometidos, Padre. Permítenos vivir la misión y la visión que has puesto en esta iglesia, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser verdaderos hijos tuyos, discípulos tuyos, Señor. Te decimos que sí, Señor, quita cualquier cosa, cualquier excusa, cualquier situación que esté bloqueando nuestro compromiso, Señor. Te pedimos que seas tú con nosotros y ayúdanos a llevar a cabo esta campaña, Padre, porque queremos ser pescadores de hombre, queremos establecer tu reino en esta tierra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.